Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con otra colección que ha salido hace poquito en España, en las tiendas españolas. Como podéis ver la colección de cómics de Spiderman, la colección definitiva, primer número por 3,99. Aquí tenemos el cómic, titulado Entre los muertos, un cómic de marmilar y el fascículo. Aquí tenemos más información, aquí tenemos varios ejemplos de la colección. Así es como va a quedar la colección cuando la acabemos. Aquí también tenemos un poquito de lo que contiene cada volumen, un poquito de extras, entrevistas, que esto siempre se agradece, bastante curioso. Aquí como podemos ver la segunda entrega va a ser por 8,99 y va a traer comida de persecuciones. No sé si me lo pillaré, pero aquí pone que sale con lo vendo, con Wolverine, así que digo pues, lo mismo le dio otra oportunidad. Y como podéis ver aquí abajo tenemos los típicos regalitos que te dan cuando te suscribes, que es una taza, un USB de 2 gigas, una placa metálica, un punto de libro y dos sujetalibros. Y como podéis leer aquí, cada 15 días, cada entrega por 12,99. Así que vamos a quitar el cartoncito y vamos a ver qué trae. Pues ya hemos quitado el cartón. Como siempre vamos primero por el fascículo y luego por el volumen. Aquí viene con este cartoncito, que lo quitamos. Y aquí está, aquí te pone información, no te pistas el número 2. Como te he dicho, ese cómic este de persecución, ¿a dónde sale lo vendo? La verdad es que este cómic me suena, que es de Thomas Farley, ¿puede ser? Sí, Thomas Farley. Con un subdibujo que mola bastante. Desplegamos y aquí tenemos más información, como hemos visto antes, así es como quedará la colección. Lo que pasa es que esta colección, no sé por qué, se publica de manera salteada. Por ejemplo, el número que vamos a ver hoy es el número 44. Y no sé por dónde caerá más o menos. Y supuestamente no están por orden cronológico. O sea, el orden cronológico primero es el número 1, número 2, número 3. No sé por qué han hecho esto, seguramente para que la gente haga la colección entera y no se quede con el dibujo a medias. No sé, no entiendo estas cosas, pero bueno. Seguimos desplegando y... ¡Uh, madre mía! Lo que tenemos aquí. Seguimos viendo. Como podéis ver, un poquito más de información. Un poquito de los villanos, los personajes, gata negra, matanza. También llamado Carnage. Duende Verde, Octopus, Speedy y el hombre de arena. Por aquí tenemos un poquito más de información. Sobre la vida de Spider-Man. Me encantan los bocetos. O sea, como un cómic traiga muchos bocetos, me va a encantar esto. Siempre que hace poco vi la peli de Spider-Man con cómic y tengo un mono de el erago de Spider-Man. Y aquí... ¡Guau, guau, guau! Tenemos este asombroso póster. Voy a quitar la cámara. Oye, tengo la cámara en mano. Está realmente chulo. ¡Jo, eh! Me gusta más este póster que el de Naruto. ¡Madre mía! ¡Qué guapada de póster! Como podemos ver, Spider-Man enfrentándose a muchos villanos. A Misterio, el hombre de arena, el octopus, el buitre, el duende, el electro y el cazador. Este, que no me acuerdo cómo se llama. Realmente chulo. Me encanta, me encanta. Y ahora vamos con el volumen. Como podéis ver, la parte donde sale Spider-Man en el título tiene un brillo muy distinto. ¡Mola! Aquí tenemos en el tomo, como os he dicho, el número 44. Aquí a la vuelta tenemos más información. Incluye Marvel, Night, Spider-Man, del 1 al 6. Así que vamos a ver qué tal está este número. El dibujante. Tenemos a Terry Dodson y a Frank Cho. Y en esta tenemos a Mark Millard. Los dibujos de Terry Dodson me gustan bastante. Son bastante peculiares. Mola. El cómic huele muy bien. Huele a ese olor a cómic nuevo que me encanta. Y como peculiaridad, mira, en muchas colecciones los papelitos te suelen venir por fuera y eso. Y no, en este caso han venido aquí dentro. No sé por qué. Pero bueno, lo típico es que si te suscribes y pagas un poquito más, pues te puedes llevar estos dos volúmenes de la edad moderna. Y aquí igualmente dos oficciones y esas cositas. Y vamos a ver los extras que trae. Que no los he llegado a ver. Suelen estar al final. Aquí tenemos una entrevista. Una entrevista a Mark Millard. Mola, mola. Esto siempre estaba curioso de leer. Bocetos, bocetos. Unos bocetillos aquí. Esto me encanta. O sea, que un cómic traiga esto es un motivo para que me compre el cómic. Simplemente me parece muy curioso el desarrollo de los diseños y tal. Y ya está. Lecturas recomendadas. Estas cuatro entregas que vendrán próximamente en la colección. Y eso es todo. Lo mismo me leo este cómic y lo traigo un sábado comentado en el canal. No sé, ya veré. Si me gusta y si hemos llevado, pues lo traeré. Así que eso es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.